De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Estamos? ¿Estamos felices? Ya pasó ese día del amor Ese día en que recibimos esa carta del Señor maravilloso Lo hemos estado mirando Recordando Y el triunfo pues Porque tú levantaste al Señor Porque tú lo resucitaste Ya lo bajaste del madero Así que no nos volvamos a colocar Eso depende De cómo estamos impregnados del Señor Cómo ese Jesús amoroso Que vivimos su pasión ahora también Lo que nos gusta vivir su resurrección Y vamos a ver Qué nos ayuda Que estamos con esta carta Que Pablo nos habla A los especios Pero es a ti En el día Que estás en el país Que estás en el lugar Que estás Te está hablando directamente a ti Porque somos nuevos Criaturas nuevas Sí Y vamos a ver Y vamos a ver Que ya estamos llenos De este Espíritu Santo Estamos llenos Del amor del Señor Nos rebalsa Cuando una gota de agua Rebalza un vaso ¿Qué hace? Moja todo Y nos enojamos ¡Uy! Mojó, mojó Ojalá Que este Rebalse del amor del Señor No nos enoje Todo lo contrario Nos alegre Porque enseña Que lo vamos a repartir A los que nos rodean ¿Ya? Y no ese vaso seco Que estoy ahí Con el Señor Fucío Molesta Que reparto alrededor mío Molestia Tristeza Malestar Porque tú Llevas al que está Alrededor tuyo Lo que tú estás sintiendo Lo que tú estás viviendo Aunque tú digas Cómo está Y tú digas Bien Sabemos que no está bien Lo estás demostrando Porque tu rostro Lo dice Entonces Chao Esos rostros Ya fueron Ya se los entregamos Señor Sí Es Bueno Y con ese espíritu De amor El Señor En Efesios 2 10 Nada más que un versículo Mira lo que nos dice Somos hechura De Dios Creados en Cristo Jesús Para realizar Para realizar las buenas Sobras que Dios Nos señaló De antemano Como norma De conducta Palabra de Dios Somos hechura De Dios Nos creó Imágenes Semejanza De Dios Nos dio Su espíritu No somos Animalitos Creados así A la buena De Dios Como se dice No Con amor Con amor Nos dio Todo Para que seamos felices Porque Él así nos quiere Así nos ideó Y nosotros fuimos Dejando ese ideal De Dios a un lado Porque no le hacemos caso Así que Y sigue Creados en Cristo Jesús Para realizar Las buenas Obras Para eso Él nos dijo Y la señala Que en esta palabra De Dios Hermano Hermano Querido La señala Nos dijo Mira ya Yo te creo Ya anda Y te entrego Este mundo Ya haz lo que quieras Arréglatelas Como puedas Yo te muestro Que quiero que llegues Allá A mi reino Yo ya Al final del camino Estoy esperándote Pero como llegas Problema tuyo No No Manda a su hijo Ya lo vimos Se entregó Para decirnos Este es el camino Yo soy el camino La verdad Y la vida Con el amor Y Él nos enseñó Con su propia vida Con sus ejemplos Diciéndonos Que No nos quería Divididos Nos quería unidos No quería Que anduéramos peleando Sino que Viviéramos en paz Que amáramos A todos Incluso a los que Nos hacían daño Que devolviéramos El mal Con un bien No como El mundo nos dice De todos lados Y nos muestra Y nos lleva De la manito Y tenemos A la mamita virgen Que nos lleva Por el otro lado Mira que amor Y nosotros Un desprecio Una mano Un desprecio Al otro Y voy yo solo Porque yo puedo Orgulloso Sobervio Pero ahí Conversaba hoy día Con un amigo Y le decía Cuando necesites algo Que te cuesta hablar Que te cuesta pedir No seas orgulloso Y agachó la cabeza Y reconoció Me dijo Soy orgulloso Eso me cuesta Te fijas Y yo cuando necesito algo Vengo corriendo Ando de ti Y le digo yo Entonces no lo voy a poder hacer Si estamos para eso Para ayudarnos Para servirnos Porque el Señor vino A ser servido Al otro Yo quiero servir No que vengan A que me sirvan A mí Y bien Y dice Las buenas obras Que Dios nos enseñó De antemano Como norma de conducta Así que hermano Hermano querido Quedémonos hoy día Con esas normas De conducta Que el Señor me ha dado Y vamos a ver Que tu vida Y mi vida cambia Así que hoy día Nueva vida Más servicial Más alegre Y entregando Más amor Sola no puedo Pero por el Señor Sí Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. ¡Gracias!